¿Te van a rapar? ¿A mí? ¿Sí? ¿A mí? ¿Pelón? ¿Pelón? Júrelo Pues me dijeron No me voy a dejar Por eso dije, pues primero lo veo y después lo veo pelón Imagínate tu pelón, ¿vas a parecer qué? ¿Es de verdad? Pues me tocaron de ahí, ¿sí? ¿No viste que estaba diciendo que ella no iba a hacer? ¡Le dijeron de Paco! No, de Yanilén y de ti, Yanilén ya se fue para allá No, no me van a rapar a ella Pelón, no, no, no ¿Pelón? No, no ¿Pelón? No ¿Cómo te verás a ver? No, se lo juro que no ¿Cómo te deja? No, si no me dejo, ¿qué pasa? No, pues ¿cómo no te deja tú si así es? No, no ¿Cómo no? Se lo juro que no ¿Te vas a ver pelón? Pues muy redondito No ¿Como Leslie? No ¿Te vas a ver como Leslie el espelazo así pelón? No ¿Qué tiene? No me voy a dejar, no sé ¿Pues si te va a volver a crecer? Ay, pero me da cosa ¿Por qué? No, no me voy a dejar No, que me refiero a que me expulsen No Ah, o sea, ¿estás dispuesto a que te expulsen antes de que te corten el cerebro? ¿Por qué? Porque no, qué vergüenza ¿Pero por qué vergüenza, Manuel? Ay, no sé, porque nunca me lo corté pelón Pues no puedes sentar yo la primera vez No ¿Cómo no? ¿Va a aparecer usted bola de billar? ¿O bola de boliche? No, 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 no ¿Pero cantando muy bien? ¿Va a ser Emanuel el pelón de los cabos? Pues muy bien No ¿Lo van a ubicar muy bien? No, me parece una pluma porque el Paco y el José Antonio y yo andamos componiendo un niño Sí ¿Pero lo necesitas en este momento o que te la dé para que tú lo escribas y ya después me la das? Que me la dé para Ahí la vamos a dejar en Canto 3 cuando no la ocupemos Muy bien Confío en ti Ahorita te la dejo Sí Muy bien Muy bien ¿Qué onda con tu canción? ¿La vemos? Ah, ya me dieron una versión nueva A ver, ¿y dónde está? Aquí la traigo, yo creo que esa va a ser Pues sí, la que está en su MP3 es... Ven, traí este melón Ándele ¿Ese verdad fue ese? ¿Mentira? ¿Qué? Lo de que voy a estar pelón Para mí me acaban de decir que... Bueno, ¿y yo qué? No, ¿qué? Yo le corto el pelo, ¿alguna vez le he cortado el pelo yo? Le he tomado el pelo, ¿pero cortado el pelo? ¿Y su cable? Ese es mi pistola ¿Y su cable? No, no tengo ¿Cómo? Ahí está este Ah, pero está en su compu Ah, no, pero no importa Aún hay tiempo de llegar El compu Cuando estaba de chiquito jugaba a las guerritas Pero ponía patos así De esos que vendían de juguete Pero no, no, ¿cómo le hago? Para empezar hay un botón que se llama off Oh, no sé cómo se llama ¿Por qué me toma el pelo? ¿Ve? Por eso merece que... Esa es la idea Merece que lo dejen pelón No, es nada ¿Cómo? Un, dos, tres Ah, se me pasó Ah Es que no me acuerdo No salga la boca de chupacabras Pero imagínese chupacabras y pelón Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Ella me... ¿Qué, qué, qué? Y aunque nunca la conocí Sueño en su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy de del lado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel Que quiero amar Derecho Donde andará Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar ¿Qué pasa, qué pasa? Porque despierto Y yo me pongo a llorar Seguiré Desvelado y sin amor Voy desvelado Por esas calles esperando Encontrar A esa voz de ángel Que quiero amar Donde andará Voy desvelado Allá abajo Por esas calles Encontrar A esa voz de ángel Que quiero amar Yo seguiré Desvelado Y sin amor Y el micrófono ¿Por qué se lo pone al final Enfrente? Así me lo puso ¿En serio? No No acabes con el micrófono Acá Porque no vas a cantar Te es mejor Acá tan tan Con una sonrisa Pero no acabas No le dije que si bajaba Voy desvelado Sino que voy a bajar Sino que voy a bajar con ángel Ah Hay bajas de De la Ah Manuel y yo Cómo voy a adivinar Que no ves Porque eres pelón ¿Crees que ya voy a adivinar? No No voy a dejar Oye Ya me van a cortar Pero no voy a ir Porque si no Me van a trasquilar Oye Chamaco Me gusta Cómo Estás bailando Lo mejor Todavía no está Perfecto Pero ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué parece? Que como que Si te costara trabajo Cantar y bailar Al mismo tiempo Ay Pues me cuesta Pero no Hiciste lo de Justin Muy bien Pero vienes Algunos me desafiné Yo nunca me he desafinado ¿Por eso? Pero aquí no te estás desafinando Pero te ves como Si te costara mucho Trabajo No No me cuesta Pero tengo miedo ¿De qué? Porque estoy pensando En este montaje Y de repente me voy a A A A A A otro Otro Como si fuera otro montaje Y no hago lo de usted ¿Pero por qué? Y estoy pensando en esto Y de repente hago otra cosa Que no usted me puso ¿Y por qué? No sé No sé Pues ni que fuera La posesión demoniata ¿O cómo? Pues hágalo bien ¿Eh? Derecho Eso ¿A ver por qué no me pusieron A tocar la guitarra? No porque ya lo hizo una vez Pero Gavito dijo Y Cuando el señor Gavito Produzca el programa Pues entonces ya Lo pondrán a hacer Todo lo que quiera Pero A lo mejor A lo mejor La de Tiempo de Bals Nomás iba a ser Tiempo de Bals Nomás iba a ser A lo mejor después Te toca Tiempo de Bals En otro concierto A lo mejor después Te vuelve a tocar Tocar la guitarra Pero ahorita yo creo Que está bien Porque acuérdate de algo Manuel Ahorita está cañón La competencia No y ya se van a ir ocho ¿Contra quién vas tú? Contra Lisbeth Está igual que con Guicho Uno de los dos se va Y con Lisbeth ya cantaste una vez Y ahí me ganó Y te ganó Sí Pues pues entonces aplícate más al baile Va ¿Qué, qué, qué, qué? Es que me puse a pensar En lo que me... En la izquierda y eso ¿En lo del pelón? No En este... En los... Lo que va a pasar Lo mismo se me pasó Pues sí, claro Pero ahorita pasa Lo que está pasando aquí Venga Sonría Derecho Derecho Un Dos Giro Y... Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Y aunque nunca la conocí Sueño en su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo En el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Por esas calles de ángel que quiero amar Yo seguiré desvelado y sin amor Siga, 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 siga A esa voz de ángel que quiero amar Me andará Muy desvelado Y el cielo no me deja de descansar Pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Míralo, miren la cara que pone de Exacto Y es que lo hago eso porque ¿Por qué? Son muy así ¿Y cómo? Muy cansado Usted es muy cansado Cuando Cuando la oigo Sus brazos quedan dormidos Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír A la luna quiero subir Y como ya Y como no sé por qué Pero no, creo que no Como me falta leer No alcanzo a leer Voy desvelado Y por eso ahí me bajo Ah, entonces Por eso le digo Muy desvelado Como que ya se me va el aire ¿Eso te ayuda? Sí ¿En el primer coro? ¿O en todos? No, en uno En ese primer coro hazlo así Está bien, no pasa nada Pero ahorita estás tan desconcentrado De lo cantado por bailar Que hasta no hiciste Encontrar La primera vez Se te olvidó Concéntrate en eso La canción se te ve muy bien Y cantas muy bien Pero si tú te concentras Solo en el baile Que no es tu mayor arma Puede perjudicar también A la parte vocal Entonces estudiarlo muy bien Ahora, lo del pelón Es un cotorrero Por supuesto que no te van a cortar El pelo Te van a cortar el pelo Pero no te van a rapar Estaba nada más Yo tomándote el pelo Como tú me lo haces a mí Ay, nunca me tomo el pelo Ah, sí Lo agarro para ti Exactamente Pero además no importa Aquí está tu MP3 Emanuel Trabaja con más fuerza El baile Si no Eso no te va a ayudar ¿Ok? Y este Nos vemos mañana Ok Y te voy a ir a pluma Que me pediste Sí Escucho cada día La radio El profe Charly Nos va a ayudar a hacer el himno Sí Y cansé Soy el profe de toro A ver Ay, qué, 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 qué Y Y ya en la noche Para no llevarle a la casa La dejamos ahí en el canto 3 Así cántale a Leslie Here he comes to save the day No sé ni hablar inglés Here Here He comes Ay, no, me da flojera He comes Como he cama, pero he come He come He comes To save To save The day Bye Here he comes To save the day A ver, déjame ver Si está pluma Pero, ¿por qué? Es su himno ¿Cómo que su himno? ¿No viste que lo cantó él? Sí, pero, ¿por qué su himno? Pues así es, su himno Oye, ya no traigo pluma yo, ¿por qué? Tú así cántale Y lo vas a hacer reír Here he comes to save the day Y lo empiezas a cantar, ¿eh? Sí Y se pone así Here he comes to save the day Como si fuera un superhéroe ¿Qué andaste haciendo, digamos? Tenía unas copetitas chiquitas y ponía Cuando juntaba, yo compraba patitas de mentira O si no, haces unas bolitas así que traían como un No tengo pluma Y la naranjada que nos prestó Pues no sé, la estoy buscando No sé dónde está Me han robado Y Esos tiros al arco Pero Con unas flechitas esas de goma Ajá Y las tiraba ¿Y tienes buena puntería o no? No, pero jugaba como a los cuatro años Yo con pistolas de agua Bueno, con pistolas de agua Antes de venirme si jugaba con mi hermana ¿Cuántos años tiene tu hermana? Dos No, pero de verdad Yo porque ella tenía una chiquitita Yo tenía una de este tamaño así La comas Como de tres litros Oiga, me han robado mi pluma Ay, ya ni modo Voy a aprovechar de ver si me pongo las tres Bueno Y si necesitan ayuda, yo también les ayudo Para que hagamos un hino antes de que me vaya este domingo ¡Cállese! Despertamos en un sueño Ay, así no va Juega siempre a ganar ¿Ya? ¿Ya? ¿Escuchó? Hay barreras que da tiempo para demostrar lo que tenemos Así Aún hay tiempo de llegar Con lucha y corazón Con miedo y solución En la academia soñarás En la academia juega ya Despertamos en un sueño Ay, ya no me sé, señor Juega siempre a ganar Ahora ya no hace tiempo para demostrar lo que tenemos Aún hay tiempo de llegar Con lucha y corazón Con lucha y corazón Con miedo y ilusión En la academia soñarás En la academia cantarás Así va Está padre Váyase que lo rapen ¿Al baño? Sí Emanuel, baila bien por favor Pirro Hasta aquí se escucha He aprendido mucho Eso Ok Y... Y... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!